Bueno, pues, ¿verdad? Y aparte, por eso el tema de que sea una caracterización de... ...y el pañuelo nada más. No, hagamos con los círculos. Bueno, no sé, pero ya se ayuda. ¿No falta algo? Porque es la hora del satsang. Ya estamos. ¡Jey, satchitan! ¡Jey, satchitan! ¡Jey, satchitan! ¡Jey, satchitan! ¡Jey, satchitan! Ok, so with the live presence of Dada Bhagawan within me, with the live presence. Let me just mute everyone so we can unmute Patricia. Patricia, or who is Patricia? Are you going to be with me in translation? So who is doing translation? Ok, yes, I am with you, yes. Ok, ok, good. So with the live presence of Dada Bhagawan within me, I connect with the Dada Bhagawan, the eternal one within each one of you. And please accept my namaskars, and please accept my namaskars, Yeah, and this is the 52nd session of our Charanvidhi. 52nd. 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 54nd. 53nd. 56nd. 55nd. 55nd. 54nd. 55nd. 56nd. 55nd. Amén. 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 OK, wonderful. Thank you. Now, stay there. I'm just going to open up your voice a little bit, Christian. So, I will sing one line and you sing the same line with a lot of... As if you are Luciano Pavarotti, okay? Okay. All right. I may be fat, but I'm not Luciano Pavarotti. No, no. If you start saying, I can sing like him, then it will happen. Okay. All right. Namo Vitragai Namo Vitragai Namo Arihantanam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Siddhanam Namo Ayyarihantanam Namo Ayyarihantanam Namo Vajzayanam Namo Ayyarihantanam Namo Lohyeh Sava Sahanam Namo Lohyeh Sava Sahanam Namo Peyyorihantanam Namo Ayya Sahanam Namo Sayu Samы Svanam talentanam Namo Chapa Sahanam Padhamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaye Om Namo Bhagavate Vasudevaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Jai Sat Chitanan Jai Sat Chitanan Jai Sat Chitanan Yeah, Luciano up there, he's saying, man, this one is worthy of being my student. I love you so much for saying that. Yes, thank you. Thank you. Very beautiful. Thank you. Yes. All right. Here we go. Now, so, you know, this, on this beautiful morning of the 10th of March 2018, we have a full home here, you know, full home of Spanish Mahatmas in different parts of the world. Chile, Spain, Argentina, and somehow we will have to try to get the people from Mexico back again. Okay. So Christian and Patricia, you both, I entrust that work to you. So next week or whenever we're having the satsang, please call them back again. Tell them we miss them. Huh? Okay. 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 En esta hermosa mañana del 10 de marzo de 2018, estamos en el hermoso satsang con Chile, Argentina, España, y estamos extrañando a México. Así que Christian y Judah nos pide que, bueno, Christian y a mí que los recordemos, que los extrañamos. En esta hermosa mañana del 10 de marzo de 2018. Y también tenemos la presencia de Alemania, o Austria, Austria, you said? Austria. Y tenemos la presencia de Austria, que a través de Wilhelm, este, está traduciendo para la gente, las personas de habla hispana en este satsang. anyas. Ok.нее. Jai Sacchitana. Jai Sacchitana. Jai Sacchitana. Jai Sacchitana. Jai Sacchitana. Okay. All right. So we are going to have, hey Rosy. Rosy, do you have the Charanvidi with you, Rosy? Tenes el Charanvidi con vos, Rosy. Para empezar con vos. No, no. Tengo. Tenerife, si pueden recitar los nueve calams, uno cada uno, un calam cada uno, por favor. ¿Empiezas de llano? Sí. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no dañar ni hacer que alguien dañe, ni instigar a nadie a que dañe al ego de ningún ser ni en lo más mínimo. Dame la infinita fuerza interior para no dañar al ego de ningún ser vivo y para conducir mi habla, mis pensamientos y mis acciones en una manera que sea aceptable para todos. Dada Babuán Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no criticar, ofender o insultar a ningún monje, monja, sacerdote o líder religioso vivo. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no tener aversión o odio hacia ningún ser. Dame fuerza para no dar lugar a que nadie odie, ni para instigar a alguien a que odie a ningún ser ni en lo más mínimo. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no hablar de una manera dañina o dura hacia ningún ser vivo ni en lo más mínimo, ni hacer que alguien lo haga, ni instigar a alguien a que lo haga. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no tener a nadie a tener ningún deseo sensual, sentimiento o gesto hacia ningún ser vivo, sea varón, hembra o neutro. Querido Dada Babuán, dame la suprema fuerza para permanecer libre de deseos sensuales para siempre. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para controlar mi excesiva tentación hacia la comida. Dame fuerza para tomar una comida bien equilibrada y completa. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para no criticar, ni ofender, ni insultar a ningún ser, esté presente o no, vivo o muerto, ni a causar que alguien lo haga, ni a instigar a que alguien lo haga. Querido Dada Babuán, dame la infinita fuerza interior para convertirme en un instrumento en el sendero de la realización del ser en el mundo. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Beautiful, beautiful. Thank you very much our dears group in Tenerife. Alright. This is a good start for our satsang. Always a very good start whenever the nine columns are there. Because the nine columns make us lagu tam. The nine columns make us lagu tam. Lagu, lagu means light, L-I-G-H-T, opposite of heavy, ok? Opposite of heavy. Ok? Lagu means, sorry, lagu, L-A-G-H-U, lagu. Lagu means, they make us light. Light means, what happens when you are light? You know, you see a balloon. Lagu, the balloon is light and therefore it flies, goes up, 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 you see? If there was any weight in a balloon, it will come down, down, down. Lagu is light. Imaginemos that it is, and it can be like a globe. The globe, if we fill it, if we fill it, the globe will float, and it will rise, 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 rise. So, when your load, when your load is off, and all the load on you is off, your eyes, you see? Your eyes, and all the files are over your eyes. When the lagu is on our shoulders, we make us light and we rise. And when our files are finished, we rise too. You see this picture of Gladys? See how she is saying, she says, I'm going up. I am going up. You see Gladys over there. It's like the photo that Gladys has there, who is with the arms extended and says, I'm going up. Yeah. Actually, there are two ways to become free from files. You know, we just said that when you become free from files, you rise, you see? So there are, there is the easy way to become free from files, and then there is the difficult way to become free from a file, you see? Hay dos formas de liberarse de los archivos. Okay, my dear, my dear Grace, you need to, Grace, you have controlling the, let's see here, manage participants. Grace, you are controlling the screen, my dear, so let me see here. I will, okay, all right, okay, that's good. She is not controlling right now, okay. Okay. Hay dos formas de poder liberarse de los archivos para poder elevarnos, no? Una es, este, una manera fácil y después está la otra que es una manera muy, es difícil y costosa. Pesada, no? Con mucho esfuerzo. So, the easy way is, the easy way is through the Ajna of the Gnani. When you, when the Ajna gives you the exact vision that the files are separate from you. You, we end up believing this is my file, my file, my file, and there is no such word as my file, you see? The two are, the two, the two words together is a contradiction, huh? Two words together is a contradiction. Wow. La, la forma más fácil de poder elevarse, para poder elevarse, para poder elevarse, son las Agnas, que nos dan la exacta visión de cómo, de cómo es, de cómo liberarnos. Este, pero decir, eh, mi archivo es, eh, es una contradicción. Because the moment you say file, that means it is separate from you. So, is that, how can that, which is separate from you, be yours, you see? So, you cannot say my file, the moment the file appears to you as a real vision, you see? As an F-I-L-E, you see, a file, that means you are the Amapura, you see? Yes, a file is always separate, you see? Always separate. Un archivo siempre está separado. Whereas a brother, a sister, a daughter, a husband, they automatically join you, you know, the moment you say, my brother, you know, when you, when you see your brother, if you, there is a sense that there is, he is your brother, is automatically there, my brother, my sister, my daughter. The mind is always there if you look at it in the old way, you see? Si, si podemos mirar esto, este, desde la forma antigua, cada vez que decimos, eh, mi hijo, mi hermano, mi amigo, este, aparece como el mío. Pero en realidad son archivos que están separados nosotros. Pero esta es la forma vieja que tenemos de relacionarnos desde lo mundano. Este archivo se mantiene así como es, el archivo es un archivo. Ya, so, so then we, so when, is the file is not a word that you, is not a word that you use openly. This file, this word viavasit, this word relative, this word real, ok? Bueno, acá hay palabras que nosotros no usamos, este, en, 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 para, en, para afuera, no? Este, si lo sabemos, como el archivo, lo real, lo relativo. Ya, this, this, these, these are internal things for all of us, you see? This is an internal vision and, and somehow saying anything with it, you see? Using them through this voice of yours brings down its value, you see? It's, it's a very special thing for the enlightened one that you are, you see? You are an enlightened one. Wow. So, the, 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 the real, is, 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 Si nosotros estuviéramos en frente de el Señor de la Boda, dice que Él está viviendo en frente de ti, está ahí, ¿crees que Él no diría nada? Todo estaría en sus ojos y en su presencia. Todo estaría ahí como está. Sin decir nada, todo es convencido, todo es convencido. Si nosotros estuviéramos en presencia de Buda, nosotros podríamos creer que Él va a decir algo, conversaría de algo. Todo estaría solamente en su presencia, en su mirada, en sus ojos. No hay necesidad de decir nada, es la presencia. Entonces, nos vamos a dar la importancia, que ahora estamos hablando de la balonación, cuando el Lord es perdido, cuando el Lord es perdido, te levantes y te levantes y te levantes. Y no te puedes decir, ¿cuál será el filo? Tengo tantas filas. No, en un segundo, se va a pasar a través de esta visión. Esta visión que dice que es un filo. Es un filo. El filo significa que está en frente de mí. Aquí estoy y aquí está el filo. El filo significa que está en frente de mí. Está en frente de mí. Cuando podemos liberarnos de los archivos, cuando podemos ver que el archivo es algo que está en frente de mí, que no me pertenece, entonces sí se puede producir la elevación. Sí. Entonces, en su definición, en su definición, en su definición, no dos filas pueden estar ahí en frente de ti, al mismo tiempo. Como alfimedes. No puede haber dos archivos que estén ahí en el mismo momento. ¿Ves? Porque... Y luego podrías preguntarme, Hey, Suda, ¿qué estás diciendo? Yo veo estos tres filas en frente de mí. Yo veo a mi marido, yo veo a mi abuelo, yo veo a este hombre que ha venido a colectar dinero de mí. Todos los tres están en frente de mí. ¿Ves? Entonces podemos decir, Suda, pero si acá está mi marido, está mi hijo, está este hombre que está cobrando, juntando dinero. ¿Qué es lo que estás diciendo? Acá hay tres archivos. Sí. Bueno, la respuesta es, no es el exterior que hace la diferencia, es la visión del Self. La visión del Self solo puede dar atención a uno filo al mismo tiempo. Uno filo al mismo tiempo. Entonces, cuando miras a una particular entidad en el relativo, eso se convierte en un filo. Cuando lo veas en esta relación, eso es un filo. Ahora, este uno es desaparecido, y luego el otro, solo cuando lo veas como un filo, cuando lo veas como un filo, solo es un filo. ¿Ves? Es muy subtle, pero dejamos explorar esto un poco más. ¿Verdad? 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 Cuando nosotros, bueno, pues esto no, como decía, pero ayuda, está mi marido, mi hijo, está el hombre que está cobrando dinero, este, parece que hubiera tres archivos, pero no hay tres archivos. Yo puedo ver a un archivo, y con este archivo se retira, puedo ver a otro archivo, a otro file, y puedo ver de a uno, a la vez. Esto es muy sutil, y ahora vamos a profundizar en eso. You see, because the moment you say it is two, the accounting, the accountant comes in. The accountant comes in, the accountant is the intellect. The intellect says, oh, one, two, three, I have so many files, I don't know what I'm going to do today. Cuando decimos, bueno, acá hay un archivo, dos archivos, tres archivos, empezamos a contar, y decimos, ¿cuántos archivos que tengo hoy en mi vida? Y eso es el intelecto. by saying, I have so many files, the one has slipped, and I do not know what I'm going to do today. So, both errors, because there is nothing to be done with reference to a file. You see, you don't have to do anything with reference to a file. Hay dos contradicciones, una es contar los archivos, y también decimos, bueno, ¿qué voy a hacer con estos archivos en el día de hoy? También es una contradicción, porque no hacemos nada, en verdad, no hay nada que hacer con el archivo. Ya, you see, what you do, you see, the one who is in front of a file, the one who sees it as a file, is already in the phase of equanimity, is already in Ajna 4, you see, Ajna 4, equanimity. Please, could you repeat? So, the one who sees this as a file, is the awakened one, and that one, is in equanimity. The awakened one cannot, can never lose its balance, can never lose its balance, into rag, or dvesh, you see, or attachment, or aversion. Este, para una persona que, que está iluminada, él nunca puede, eh, ver el archivo, ni contarla, ni ver el otro, porque está en ecuanimidad, está en balance, y no tiene ni apego, ni aversión. Yeah, so, so this is the thing, in that equanimity, you see, you see, the one, who is wobbly. Cuando estamos en ecuanimidad, podemos ver cuando la otra persona, como, cayéndose. Yeah, so Patricia, or Grace, or Gladys, maybe, you know, this way, this way, or that way, either going in rag, or in dvesh, you see, but you, you, see, only, and you, 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 your equanimity, helps you, move, beautifully, regardless of the nature of the file, regardless of the nature of the file. You see, regardless of nature of the file. you see, you see, and you see, without the needs of the file. So, yeah, it's, so therefore, it's so easy, you see, you don't have to wait, to wait for anything, and you have to wait for anything, okay? Akram. 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 The wait for anything is not Akram Vignan. Instead, if, you see, it, it shows that you have, if you, if you go to the airport, and you have to, and you are told that the flight is two hours late, a Mahatma is never disturbed. Everyone else will be very disturbed. Everyone else will be taking out their cell phones, and doing all kinds of stuff. A Mahatma just kind of looks around a little bit first, you see? For example, if a Mahatma is on a trip, and the plane has two hours of time, in general, todas las personas van a ponerse molestas, eh, y van a empezar a, a mirar para todos lados, o hacer cosas. Un Mahatma, simplemente, eh, va a estar tranquilo, va a estar observando. Mahatma, steadies himself first, you see? First, he steadies himself. He looks at this, everything, as it is. He looks at the face of the, the, the lady behind the counter, who is rushed by fifteen angry people, you see? And you just sit there, and see what's going on, you see? As a Mahatma, you just, just find out, you know, you, you become more solid, and balanced, when disturbing situations arise, you see? Um, for example, in the example of the airport, eh, eh, se ve a, 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 mostrador y en la cual se lanzan sobre ella 15 personas absolutamente enojadas a reclamar por las horas de retraso y un mohack no solamente se sienta y mira qué es lo que está sucediendo yeah this is this 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 whole situation our worldly life situations appear entangled you know entangled means this is one piece of string and now this is another piece of string you know and you know you just go like this and it's la pretty yeah the whole life situation appears entangled because of the view rather than the actual entanglement itself you see como las el poder ver como las situaciones si no tenemos la visión correcta lo que sucede es como las cosas se enriedan pero un mahatma puede ver como eso está sucediendo yeah right he said he said the self is absolutely clear absolute in absolute clarity you see the seer the seer the seer is in absolute clarity the entanglement is because of the false belief it is because of the false belief you see si un mahatma tiene la visión correcta le tiene la visión clara de lo que está sucediendo pero lo puede ver el que no tiene esa visión es el que produce es la persona que ve las faltas afuera en el otro what is the false belief Nelida my dear tell me what's the false belief Nelida que quiere que le diga ayuda este cuáles son las creencias de la falta ver las faltas en el otro que creencias que crees que es eso what is the false belief that creates entanglements Nelida que es una falsa visión de faltas que es lo que produce eso te está preguntando Nelida 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 no entiendo lo que quiere decir claro que si ver las faltas en otra persona ver las faltas en otra persona que creencias que te produce oh si ok en simple words the false belief is I am a leader you see and this is happening this is happening to me oh I I I should never have taken this airline all right you know I mean you go all the way to blaming everyone else you see no reconocer que, primero de todo, tú has entrado en un espacio que no pertenece a ti, no es tu espacio, es el espacio Nelida. La primera falta, el primer error es creer que yo soy Nelida y que esto me está pasando a mí. Entonces no voy a volver a tomar nunca más esa aerolínea. Esa es una falsa visión. Ya creer que yo soy Nelida y que esto me está pasando a mí, también hace que pueda decir y culpar a la mujer que está detrás del mostrador atendiendo y enojarme con las 15 personas que también están peleando y automáticamente estoy en esta visión incorrecta, falsa visión. Ya, el faulty vision, el faulty vision, el faulty vision will immediately, you see, as soon as the intellect comes in, entonces no permitirán dejar el conocimiento de la SELF, para decir que el hecho de que la volvía se canceló es el resultado de miles y miles y miles de evidencias, llamadas científicas circunstanciales. Poder enojarte con todo el mundo porque el vuelo se retrasa es una falsa visión. Y que el vuelo se retrase es el resultado de cientos de miles de evidencias científicos circunstanciales. I say this, in this world our Dada says that there are 14 million layers sobre el ser. Dada dice que hay 14 millones de capas sobre el ser. Only when the last 50,000 layers are left, you see, that one gets to even ask the question who am I? And to meet a Gnani, you see. 15,000, you said? When the last 50,000, five zero. Ok. Cuando las últimas 15,000 capas... 50,000. ¿Cómo? 50,000. Ah, 50,000. Gracias, gracias, gracias. Cuando las últimas 50,000 capas quedan cubriendo el ser, es cuando comenzamos a preguntarnos quiénes somos, empezamos a hacer estas preguntas. Ya, I see. As you can see, there is, you know, so this is, excuse me, ah, so only when the last 50,000 layers are left, that one really even is interested, interested or attracted to this idea of the question of who am I, you see. Otherwise, they are in the Protestant, or in the Catholic, or in the Lutheran, or in the Jain, or in the Hindu, or in this religion, and this religion, and this practice, and that practice in spirituality, you see. Eh, recién cuando estamos, este, cuando quedan 50,000 capas, este, sobre el ser, es cuando empezamos a preguntarnos quién soy, quién soy verdaderamente, cómo es este mundo, empezamos a hacer esas preguntas, ¿no? Y mientras que, no sé, se llega a ese estado, bueno, estás en una religión, cualquiera sea católica, musulmana, eh, luterana, eh, está siguiendo religión. Yeah, he will, he will be jumping around, and this, and that, and this is the problem, you see, what happens is, it is not their fault, it is not their fault, it is really these layers, that we are talking about, are heavy, you see, their layers are heavy. They may be... Uh huh, uh huh. Sure. Eh, Well, eh, eh, estas personas que están buscando de aquí a allá, y que van y que vienen y que saltan de una religión, o de un culto al otro, eh, el problema, eh, no son culpables ellos, este, ellos están teniendo eh, es como que no es falta de ellos, no podemos ver las faltas, sino que es, es el proceso que están viviendo y y y dónde están. Ya, dada has given us, so this is how it is, so it is not, you know, he may be your brother or your sister, you see, and you have this deepest desire to bring him into Akram Bijnan and years and years go by but there is something about him that does not connect, you see, you have tried everything. And so then you need to recognize that it's the layers, you see, it's the layers. Por ahí hay personas que están buscando y están buscando por mucho tiempo y recorren muchos lugares y hacen cosas que, y hacen cosas, ¿no? Y lo que, lo importante es poder reconocer que lo que hacen tiene que ver con las capas que tienen sobre el ser. Ya, this, this is, you know, this is when you, you know, our dada really in essence, he says, I am a laguttam purush, you see, I am a lagu. Lagu means lagu means laguttam purush, you see, means I am, I am the disciple of all of you. I am lower than the lowest, you see. Lagu means laguttam purush, you see, and you and I also will have to become that, you see. In other words, we might not be able to become like dada, but in our approach to other human beings, we should have a, have an inner sense that I know less than this person. I, I have something to learn from this person, you see. I have something to learn from this person. Esto que dice dada, ¿no? De ser el, el, el que está más abajo en este mundo relativo y que tengo que seguir aprendiendo. Nosotros tenemos que acercarnos a, a, a esa forma y recordar que cada, que, que siempre tenemos que aprender algo de esta persona que, que está enfrente nuestro, ¿no? Yo soy un discípulo de algo tengo que aprender de esta persona. So, the real guru, the real teacher, the real, this is a very beautiful sentence of dada, the real teacher is the one, the real master or the real guru, okay. All of you are familiar with the word guru, you see, master, okay. The real guru is the one who always feels inside that he is the disciple of the people who are in front of him, you see. And, do you understand? He feels inside that. Yeah, go on. La palabra que nosotros más estamos, este, acostumbrados a escuchar es el gurú o el maestro, ¿no? Y que es el que es un verdadero gurú o maestro siente que él es el discípulo de cada persona que se cruza en su vida. Que cada persona que se cruza en su vida tiene algo para enseñarle, algo para mostrarle. Yeah, in fact, when you think about it, you know, supposing today is Saturday, you go around, wherever you go, you meet different human beings with different expertise. If you go to the shop, somebody will, inside, in the mall, there will be different people who have been working with the same thing. If it's a dress shop, she has been working with dresses for a year, same dress, this and that. She knows more about it than you do. Or it could be anything else, whatever work they do, whether it's a carpenter or whether he's a dressmaker or whatever, you see. And yet, we go around in front of her or him saying, oh, already with the attitude, I know more than he does. I know more than she does, you see. And that, that's the problem. You're talking about humble, no? Huh? To be humble. No, it's much more than that. You know, people could be humble because they are, it is their nature to be humble. This is, this is to get rid of the sense that I know something. Okay. Ah, okay. Nosotros, por ejemplo, vamos a, 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 a diferentes lugares en el día de hoy, al shopping o a cualquier lado. Y todas las personas que nos encontremos van a estar, tienen diferentes trabajos o diferentes carreras. Por ejemplo, una persona que hace, que vende ropa va a saber de ropa y sabrá de costura o de un montón de cosas. Esa persona sabe más que yo y yo puedo aprender de esa persona. Y así en todas las profesiones o en los aspectos de la vida. Siempre podemos aprender algo de la otra persona. Yeah. Creer que yo sé todo, este, ese es el problema. Yeah, you see, the, you know, when you really think about it, the only thing, you know, that only thing that's, that is to be known, is already been known by you. And that is the Ama, now you know that, now what remains is to acquire and to cultivate and to attain this sense that everybody that I meet has, knows more about the, whatever he is doing, than what I know about it. You see, you see, you know, because that's what he is doing every day, you see. En esto del camino de la liberación, lo que hay que cultivar es cultivar y mantener presente es que el otro siempre tiene algo para enseñarme y sabe cosas que yo no sé. Entonces, ser su discípulo. Yeah, and so what will happen is, you see, with this attitude, just like water will flow from a higher force to a lower force. So you have, you are essentially lowering your end, you see, whoever you meet, you make him higher. So then knowledge or love or anything else will flow from him towards you, you see, towards you. But if you hold it like this, oh, I know more than you, okay, or if there is an attitude, if there is a sense within you that you somehow are superior, then nothing will come your way. You see, nothing will come your way. Cultivar esta actitud lo que hace es, cuando inclina el plato, el conocimiento y el amor del otro fluye como el agua hacia nosotros. En cambio, si nosotros nos ponemos en un lugar de que sabemos todos, nada viene a nosotros. Ningún conocimiento, ningún amor. And the problem with becoming superior or having the sense of I am something, you see, I am something, is that it keeps, it is very, it kind of blocks your liberation, in a sense, because if pride comes in, I am somebody is pride, you see. El hecho de creer, tener la sensación o el sentido de que somos alguien o sabemos algo, es una sensación que nos bloquea. Y la sensación que nos bloquea es orgullo. You see, I am somebody and the whole idea of freedom, absolute freedom, liberation, moksha, here and now, is to become free from any sense of anything, you know, that I am this or I am this. No, there is nothing but, there is nothing but just the vision of the self only, you see, the vision of the self. You see, this is what happens is, this sense that I am something, maybe this much only means to be the self. All right, maybe only this much in certain respect, but when you give your energies to it and somebody says something to this one, okay, this expands and this expands and then this attacks, you see, this needs to go completely, this needs to go, this sense that I am something because you are everything here, but in here you need to really negate this, you see, because this is not, none of this is yours, none of this is yours, it is just a false belief, just a false belief, you see. La sola idea de que yo soy alguien, o de que tengo algo, o que sé algo, es la idea en este mundo, en esta vida mundana, es una falsa creencia. La única creencia verdadera es que yo soy alma pura. Yes, yes, so when you, so when you, when, if you give any importance to I am something, I am, I am this person, I know something, this, this is your Achilles heel, right, this is your danger point, okay, you know it. Yeah, yeah, eh, 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 cuando yo tengo la idea de que yo soy alguien, de que sé algo, de que tengo algo, esto es, este, es nuestro talón de Achilles, es nuestra falsa creencia que nos debilita. You see, this is all associated with I am something, I know something, and I can do something, and the, all of these things are going to totally bring a tsunami over your knowledge of scientific circumstantial evidences, who the real doer is, you see, who the real doer is. Yes, so we need to become, when you become free from, when you get this inexactness, that when you move away from this, then this, is surrender to via avasit, you see, when you do not identify with, oh I am, I am an expert at this, I am an expert at this, you see, ah, ah, then, very beautiful things happen, you see, you see. Ehh, what happens is, if even if people try to stir you up, you see, no te preocupes, no te preocupes. Cuando van desapareciendo estas creencias de que soy alguien o sé algo, ya nada puede molestarnos, aunque la gente venga y haga cosas, nada nos puede molestar. Pero creer que yo soy experta en algo, que sea algo, que pueda ser algo, nos hunde y nos desarma. El Adashri dice, no sé, no soy experta en nada, no sé cómo usar una hoja. Cuando me limpo, cuando me limpo, me corto. Yo no soy experta en eso. Yo no soy experta en nada, ni siquiera en afeitarse, porque cuando se afeitaba, se cortaba con la hoja de afeitar. Sí, porque el mundo es así, que... Esto es como hacer una fogata, ¿no? Cuando estamos consumiendo, agregamos un paloma de madera y entonces el fuego crece. Y después llega un momento donde el fuego decrece. Y esta es la naturaleza del mundo, ¿no? De lo mundano, ¿no? El incendiarse, el apagarse, encenderse, apagarse. Pero es cuando alguien echa madera, entonces se enciende. You see, it's some, you know, like the fire is too much. It's very heavy, it's blazing too much. Then what you do is, you know, you pull out the wood a little bit so that it, you know, so when you need the fire, the right amount of fire, push the wood in. But you see, whether the world pushes the wood inside or pulls the wood away, it doesn't bother you. That is your state of equanimity. You see, this is your state of equanimity. And we used to love these lords with equanimity. Now this has become our state. You and I have attained this, you see. In this fogata, when it's too big the fire, we remove a bit of wood, then the fire baja. And if no, someone pushes the wood and the fire grows. It's like the world puts the wood or takes the wood for it to maintain. But it's like I keep my state of equanimity. If you do what happens in the world, I keep the balance and I keep the equanimity. I don't incendio, I don't stop. So, now let me just quickly give you a difference between absolute vision, otherwise known as Keval Darshan. Okay, Darshan. And absolute, absolute knowledge called Keval Gnan. This is important because this is all part of our, it's going to come in our path. It's going, that is our journey, you see. Now we will tell you the difference between Keval Darshan and Keval Gnan. Keval Gnan is absolute knowledge. And this will come to us, it's very important. And you see, so, whatever is happening, you see, whatever is being done in this world, whatever is being done by anyone in this world, and that includes yourself too, you see, okay, whether the world likes it or not, whether the world can tolerate it or not, okay. Whatever is happening, whatever is happening or being done in this world, whether it is liked or not liked, whether it is liked or not liked, okay. Liked or not. In all of that, if this, the vision, the sense, the vision that prevails that I am not doing anything in it, is called Keval Darshan, absolute vision. You see? It's a beautiful sentence, alright? Alright? It's a fantastic sentence. It's a wonderful sentence. It's a wonderful sentence, that everything that is happening in the world, I am not doing anything, I am not doing anything, I am not doing anything. It's the illuminated vision. Okay, see, that awareness, okay, is absolute vision, and that understanding, and that understanding, that prevails, is called absolute knowledge. This is, this is, this is exact words of Dada, okay, exact words of Dada. I do not do anything, I do not do anything, I do not do anything. I do not do anything, that is absolute vision. This is, first is the awareness, there is the awareness, something happens, you know, and it may have happened through Christian, and it is ... uh, Christian may be feeling sorry about it, but you ... El conocimiento absoluto es, por ejemplo, ver que a Cristian está sucediendo algo. Saber que yo no estoy haciendo nada es la visión, la visión absoluta, es el conocimiento recibido en el nada. Y ahora en estas satsangas y en todo lo que hacemos, en los cinco ajenas, etc. Y no mezclar con estos satsangas, con los los ejércitos que estamos hablando. No mezclar con, en otras palabras, Mahatma satsangs. Con esto, estamos moviendo en la dirección, perdón, esta frase es demasiado larga. Estamos moviendo en la dirección de la prevalencia de esa sabiduría. Esto que nosotros estamos viendo, esta visión, para las que han recibido el Nanvidi, no lo podemos mezclar con los que no han recibido el Nanvidi en lo mundano. Pero esta es la exacta visión para absoluta. Ya sabe, ah... You know, sometimes me talk about absolute knowledge, absolute knowledge. Ah right? Keval Gnaan... Y me dicen, oh it is something so amazingly difficult and far away. Bueno, cuando dices algo así, cuando dices algo y dices, oh, es tan difícil, va a venir mucho más tarde, entonces estás creando tu propia obstrucción. Estás creando tu propia obstrucción, porque Dada te da una definición muy simple, justo aquí. Dada nos dio una visión absolutamente simple y fuerte. Si nosotros creemos que algo que está para pasar es muy difícil, que yo lo pueda hacer. Nosotros mismos estamos creando nuestra obstrucción y esta no es la visión correcta. Dada acá nos está dando la visión correcta. ¿Ves? Porque cuando dices que es difícil, entonces se vuelve difícil. Cuando dices, oh, es todo lo que hay, entonces es todo lo que hay. Esto es lo que todo es, porque el Self tiene este tipo de energías. El Self, Ama, es absolutamente hermoso. Estas son las energías infinitas del Self. Si nosotros creemos que algo es difícil, va a ser difícil. Pero con este conocimiento de que yo no hago nada, y esto de no encontrar opinión de que esto puede ser, no puede ser, no tener eso, el conocimiento de la visión del alma es tan perfecta y tiene esa energía donde todo sucede. Sí, ok, Sudhat Navaguan. Ok, maravilloso. Gracias. Entonces, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, y luego regresaremos. ¿Está bien? Vamos a tomar 10 minutos de recreo. ¿Les parece bien? Bien. Alright, ok. Jaisa chidana, eh? Jaisa chidana, Suda, thank you. Jaisa chidana, Suda, thank you. Jaisa chidana, yes, mm-hmm. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Totalmente relativo. Ni siquiera me ha gustado. El surelativo estaba ocupado hoy. ¿Qué pasó? Se hizo un análisis en la semana 13. Al final de mes no se habrá resultado. Es complicado. ¿Pero cómo estás de ánimo? Es que encima estoy ahora con la separación. Porque ya no entiende esta persona. Después se vio, esta persona no está sentada. Después de venir, tiene que poner las manos a su padre. Cuando la madre... ... 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 Entonces, claro, las chicas me dijeron, ahora que me arrastre. Todo esto pasó ayer, yo no sé nada porque no leí. No había ojo nada que era. La cosa es que. ¿Tenemos que vosotros lo planteaste? ¿Veis por qué? ¿Veis por qué? Gracias. ¿Veis por qué? ¿Veis por qué? Mostrame. ¿No? ¿Cuáles? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se inicia para decir? ¿Se inicia para decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Siddharna Bhagavan means pure soul gods. Yeah. Wonderful. Thank you. Oh, before we share, I just wanted to… Patricia, or is it… who's going to be with me now? We'll wait for her. Shuda. Hi, Karin. I would like to share an experience I had since the last satsang in the last seven days. Wonderful. Do that, please. Fantastic. I've been doing the practice. Lo que estoy planteando la ayuda es que mientras esperamos quería compartir una experiencia que tuve desde el último satsang en los últimos siete días. Okay. Go on. So, I've been practicing the nine columns in the morning and used this, like you said to us last week, that this is like a technology, right? So, I used it in the morning and I used it during the day just at any moment to stop what I was doing and remember the five agnas and repeat them to myself. Oh, you mean the nine columns, you mean? No, no. No, no. The five agnas. Oh, yeah, yeah. Five. Uh-huh. Yes. The nine columns, I still don't know them by memory, so I have to read them in the morning. Yes, yes. And what happened is that if I was in the bus or in a meeting or walking to the work, I would stop and remember. Uh, Petra is the relative file. I'm not, uh, this is Petra. I am, I've completely detached from here. I am pure soul. Everything is governed by evidential, scientifical evidence and resolved with the five, with equanimity. I would repeat that in my mind and start to observe what is happening around. And there, in relation to what you've been talking in the last hour, there are two experiences that appear. One is that you, I could perceive like a huge ocean of action and reaction. Everything is really out of control from me. And there's nothing to know. There's nothing to resolve. There's nothing at all. Just observe. And the experience that goes with that is I started to feel like a profound, a sadness or an anxiety from file one. Because file one starts to disappear in this observing attitude. Could I explain myself? Yeah, yeah. I, 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 I understood what you're saying. So now please share it in, in Spanish. Okay. Que, en relación a, al último satsang, he estado practicando los nueve kalams, utilizándolos como tecnología, así como lo planteó Yuda, y practicando los cinco agnas. En cualquier momento del día, detengo lo que estoy haciendo, y me repito a mí misma los cinco agnas. Que, eh, Petra es el relativo, yo soy alma pura, el mundo está gobernado por evidencia científico circunstancial, y resuelvo con ecuanimidad. Y esto yo lo hacía en cualquier momento del día. Estuviera sentada en el bus, en una reunión de trabajo, caminando hacia el lugar de trabajo. Y tuve dos experiencias, eh, que las estoy compartiendo, y un poco con la expectativa que Yuda me dé guía. Es que, eh, uno, todo se transforma en un mar de acción y reacción. Y ya no queda nada que entender, o conocer, o preguntarse. Finalmente lo único que queda es observar lo que está ocurriendo, y definitivamente siento como todo está fuera de mi control, porque está todo gobernado, o sea, es como sentir el campo, que todo está gobernado por evidencia científico circunstancial. Y eso viene acompañado de una profunda pena y angustia, eh, que se experimenta del Archivo 1, que empieza como a disolverse. Entonces, cuando uno está en el día a día y empieza a sentir como que el Archivo 1 se disuelve en este mar de acción y reacción, surgió angustia y pena. Ya. Ok. Ok. So, yes. Now, you used a word that you are aware that Karine is feeling what? I wanted to get that word exactly. A sense of lack of importance or sadness. Yeah. No, no, no. It's anxiety. It's like a big fear and anxiety because it's like you would see there are some typical spooky films where the ghosts start to dissolve in the light. Mm-hmm. It's that sense, like a very sadness and anxiety. It's like carrying the fire would get aware that it doesn't exist. Yeah. And it's always changing and it's, 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 it's gonna disappear in this huge ocean of action and reaction. Well, yeah. And while the awareness, the one who is aware and awakened observes this. Yes. 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 Well, you know, you are, that's exactly the plan, right? That's exactly, that, that is exactly the process. What you're describing is the beginning stages of this process. You see, it's as if, you know, the, there was too much importance before the Gnana vidi, before the Gnana vidi, everything was Karine, Karine, my world, everything. This is, all the importance was of my world. I am Karine. This is my world. You see. And, and that state was associated with tremendous suffering. You see. That, that would, because, you know, that would be associated with suffering. You see. At the end of it all suffering, suffering, pain, anxiety, etc. See. And, and now, you're coming home. And through that, you are losing, you know, progressively losing any identification, you know, in the relative discharge, in discharge you, with Karine, you see. So, so this is good. This is, this is very good. Go on. You want to stress, relate that in translation or Patricia, doesn't matter whether one of you. Hmm? It's the same for me. Okay. All right. So. Maybe she, she feels that it's, it's, it's more clear to explain. Yeah. Okay. So, we can understand. It's a beautiful question she made, what she's sharing. It's beautiful. Yes. So, Karine, Karine, carry on. Just explain, just translate what Shuda just said. Okay. Shuda Se me dijo que lo que estoy describiendo es justamente el plan. Es para lo cual es el propósito del Gnan Bidi, de lo que estamos haciendo. Que en un principio, antes del Gnan Bidi, Karine era el centro de mi existencia. Y todo giraba en torno a Karine, todo ocurría a través de Karine y Karine hacía todo. Y esto viene asociado de una gran experiencia de sufrimiento y de angustia. Porque todo es Karine. Y que es lo que está ocurriendo, que con el Gnan Bidi se empieza a separar esta experiencia de Karine y empieza a despertar el observador de esto que está sucediéndole a Karine y se está uno haciendo más consciente de lo que yo realmente soy o de yo soy alma pura. Entonces, esto lo que estoy describiendo es como parte del hacer consciente el proceso de separación de Karine. Sí, esto es realmente muy lindo. Lo que tú estás descartiendo y en la actual… Lo que tú has hecho es que... En el último Satsangha de la 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 Satsangha. Y hablamos acerca de la importancia de rechecking de la Satsangha 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 de los Rechecking. en donde se miss los 5 aganas, se mantiene afirmar 5 aganas muchas veces a día, muchas veces a día, ya sabes, esto es real, esto es Vyavasit, esto es Vyavasit, esto es mi satsang, esto es mi satsang, no importa lo que estás haciendo, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que yo he escribido, RRVSS, RELATIVE, REAL, Vyavasit, Sama Bhau, Equanimity, Sama Bhau, y satsang, así, es un frecuent reminder, es no es un reminder, es un reminder, reminder es, es un word, to remind, means, you remind, reminder es, for the mind, whereas, this is, to be, you see, this is who you are, you are, when you have you, are what you are, then you don't have to remind, remind yourself, this is who you are, you see, reminder is, cuando te olvidas, y sabes, no puedes olvidar que yo soy alma pura, soy alma pura no es algo que no puedes olvidar más, esto es lo que eres, no, vámonos, vámonos. Estamos sosteniendo los cinco agnas, o donde nos caemos de los cinco agnas, entonces él dice que lo que yo hice fue algo distinto, no fue repasar donde yo no estoy sosteniendo los cinco agnas, sino que yo me dispuse a repetirme como un mantra los cinco agnas en cualquier minuto del día, y al hacer ese ejercicio de solo repetirme los cinco agnas, llamaba la experiencia de los cinco agnas en cualquier minuto del día, y eso me lleva a conectar, no a recordar, no es un, el recuerdo es un ejercicio de la mente, sino que a estar presente en el yo soy alma pura, que es un conocimiento que no podemos olvidar. No, no, no es un ejercicio. Mira, esto esta es un ejercicio de forma en cualquier manera de las actividades, a expresar hacer aplicaciones, es. affirming it is a better way than coming down a little bit and say oh let me see where did I miss applying the five agnas where did I miss applying the five agnas you see because if you say this is relative automatically you are in the real you see you see you see when you say this is Vyavasthet this is Vyavasthet that means you are free from you're seeing it as it is you're not saying he did it she did it I am doing it it is that means it's happening you see and that means with these three you are automatically in your equanimity you are in you're neither going this way or not you're just in and nice like a Boeing 777 flying and 35,000 feet you know it doesn't do anything it just goes you see all right and a satsang is your natural result you see you are the self you see so all five agnas are already there going at that time sometimes this is the purpose of what we're doing is that we have to do what we did that I always do one way for you that I started doing it that I planted this only the five agnas and he said that it can be a job of a more difficult way que en algún momento del día bajar y analizar dónde en los cinco ACNAs no cumplí, ya que el simple hecho de hacer la afirmación, ACNA 1, yo soy, Petra es relativa, ACNA 2, yo soy ACNA 1, ACNA 3, yo soy gobernado por evidencia científica o circunstancial, ACNA 4, resuelvo con ecuanimidad, el simple hecho de recitarlo hace que automáticamente esté en el estado de alma pura y entre en el estado del observador y él hace la metáfora que es como automáticamente entrar en un Boeing 777 que está volando a altura crucero y plácidamente sobrevuelve a todas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo de los archivos. Y, you know, this SID, EOSOA MAPURA, SOYA MAPURA, I AM, the pure one, this pure Self, does not require any further energy, you see? But our Purushartha is to be in that and to be in that vision and the only way we can be in that vision is what you have just described for all of us, you see? You know, morning till evening, again and again, anytime, you know, just becomes your, becomes your final state, you know? You know, it's an internal thing, you don't even have to say it, you're just taking a walk, you just say this is relative, you see? It becomes, and so then you are, it becomes easy for you to remain in the five Agnas, you see? Mm-hmm. 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 Lo que plantea ayuda es que el estado natural es ser alma pura, es nuestro estado, no requiere ningún esfuerzo o inversión de energía. Entonces, esta práctica de ir afirmando o ir repitiendo los cinco Agnas en cualquier momento del día es algo que facilita entrar en el estado, no debería significar ningún esfuerzo. And you see, this is, this is our knowledge, this is our bliss, this is our religion in continuity, this is called absolute religion, you see? This is, absolute religion means where, absolute, where you have entered the hearts of the enlightened ones like Buddha, Mahavir, Krishna, everyone, you see? You have entered into that state. Mm-hmm. Entonces, los cinco Agnas son nuestro, nuestra bendición, son nuestra religión, son nuestro, nuestro estado puro, son, eh, son la vía para entrar al corazón de los iluminados, para entrar al corazón de Buda, de Mahavir, de entrar en el corazón de los iluminados. Mm-hmm. Yes. So, so, so this is very beautiful. And then this is amazingly energized in the relative level with Karen reciting the nine columns, you know, at the same time, because the nine column represents the great Pratikraman. You see, nine column represents the great Pratikraman. El dice que esto energiza la experiencia de Karim. Y si además se recitara en forma continua los nueve columnas, estaríamos practicando el gran Pratikraman, o la gran limpieza o purificación, pidiendo perdón. Yeah, this, 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 my dear, that you have described is the highest Purushartha, you see. You are no longer Karen, you're no longer a woman or a man. You are the self and you are moving about in your world with this amazing state of liberation, you see. You are moving about in that state. There is nothing further, nothing higher than this, you see. El dice que esta experiencia que he compartido es como el mayor Purusharti que hay, dejo de ser mujer, dejo de ser Karim, dejo de ser el rol que fuera, y paso a ser el mayor observador o la mayor conciencia, la mayor, paso a ser alma pura. Even though I have this experience, while I'm reciting and for seconds or moments, it doesn't, it doesn't avoid that I come back to Fire One and I get it identified with my experience. But it's sort of like I start to know that it's just an identification and it will pass anyway. And I will be sometimes in and sometimes out. Yeah, yeah, that's exactly, that's very beautiful. You are describing something that is what Dada wants us all to be, you see. In other words, what Dada wants us to be where he has placed us, you see. He placed us in ourselves, you see. And he says, the Self I have given you is so blissful, you don't have to do anything. Whatever work needs to be done, that the discharging ego of Karim will do, you see. So you don't have to do any work anymore. Yeah? Yeah. You see. You see. You see. You see. You see. It's a very beautiful thing. It's really. It's an amazing. Dada Sri says, you will not have to watch any more Oscar movies or anything like that. This movie of the life of Karim is, you watch it, you see. You just take a back seat and watch the movie of Karim, movie of Christian, movie of Patricia. You see. What she is doing from morning to evening, you know. You just watch, relax and watch. You know. You don't get, you don't get too fired up when the fire is heavy and you don't get too down when somebody, when there is no energy. You see. It's all the movie. You see. Energy. Yeah. Yeah. Dice que esto es, Dada Sri esto lo describe como algo maravilloso. Él dice que Dada Sri afirma que ya no íbamos a necesitar ver las películas, los óscares y las novelas, pues simple y sencillamente no íbamos a reclinar, sentarnos, reclinar y observar la película de Karim, de Christian, de Nelida, de Luz. solamente íbamos a desentarnos a observar las películas de cada uno de nuestros archivos, sin ningún esfuerzo. Yes, this is the fastest way to become very firm in the liberated state, and to attain the state of a Mahatma. Mahatma means the one who is in the Five Agnas. You see, who is, if he's not in the Five Agnas, his number one priority is Five Agnas. Just, you know, and you have just described one of the ways to do that many times. You know, these five letters of the English alphabet, RRVSS, you see, wherever you go, you see, wherever you go, you know. Dice que esta práctica de los cinco Agnas es la forma más rápida de estar en este estado, y que el método que yo usé es un método de repetición en cualquier momento del día que gatilla o que te lleva a este estado de estar en el Ser Real. Yes, it is an immediate dissolution of the intellect, which has been the source of so much pain and problems for all of us, you see. The Five Agnas, like this, that you are describing, is the immediate way to totally dissolve the intellect, you see. The intellect doesn't appear there at all, you see. Esta es la, una forma inmediata de disolver el intelecto, es la una forma inmediata de resolver todo conflicto. Mm-hmm, yeah, you see, and you'll have more and more, greater and greater, you're in the right path, ma'am. You are absolutely, you are at the feet of Dada because he has given you this, he has given us all of this. There is no energy and no force on this universe that can touch you anymore if you are in the protection of these Five Agnas, you see. There is no force. Dice que con esto alcanzo a estar a los pies de Dada Sri, que con este conocimiento y con aplicar esta, los Cinco Agnas, no habrá ninguna fuerza, ninguna energía que me pueda tocar. Uno está absolutamente protegido porque no hay nada que pueda tocarte. Dice que es lo que dijiste, de lo que hacía, ¿como lo que decimos, de lo que hacía, de lo que decía? Sí, Lordala, Lorda Parshanaath. Lord, Lorda Parshanaath, yes. Lorda Parshanaath, he was a sort of inspiration of doing that. Yeah, bueno ya, right. He was in the Kramic Path. You see, he had to sit in the meditation and in the final meditation, some final meditation, he had attained lifetime after lifetime, he had become free from this person called Kamath. Kamath was his enemy, enemy, okay? Lo que le planteo es que un poco es como lo que él relató del Lord Parshana en el satsang anterior, que en su última meditación entró en un estado de completo desapego y esto le permitió liberarse del kamat, que era este ser con el que llevaba siete vidas de enemistad y de conflicto, y a través de esta liberación acceder a la iluminación. I will tell you the exact details of kamat and parshana, the story is very famous, next time, after I check into the exact details, but apparently they were brothers of the same king, you see, and one of the brother had an affair, a sexual affair with the wife of the other brother, you see, and the king came to find out and threw that brother out of the kingdom, you see, now this carried on, this sexual fault carried on life after life for seven lives, you see, but then this Lord here finally said this is it, I have no animosity, I have suffered enough, you see, I have no animosity towards him, and so he was throwing all kinds of difficulties on the Lord who was meditating, and so this celestial being came as a cobra and protected him, you see, like this. Yuda dice que en una próxima sesión nos va a relatar la historia detallada del Lord Parshana, va a revisar los últimos detalles, pero cuenta que Parshana y Kamat eran hermanos de un mismo rey, y uno de los dos tuvo una infidelidad sexual con la esposa del otro hermano. El rey se enteró de esto y echó del rey al que había cometido la infidelidad, al hermano que había cometido la infidelidad, y esta falta sexual se arrastró por siete vidas, hasta que en esta ocasión Parshana dijo, ok, esto es suficiente, yo estoy más allá de la aversión o apego hacia Kamat. Y ahí llegó este ser de la cobra a protegerlo de todos los ataques que estaba recibiendo. So, Shudatma Bhagwan, that is, thank you for sharing, the experiences will continue, and, you see, and when you feel, when you feel that you have become Karin, that is also natural, you see, the one who is feeling I have become Karin, is not the Amapura, the feelings belong to Karin only. Ok, thank you, that helps. Shudatma says that these experiences and sensations will continue, that when I feel that when I feel or I have a emotion, and I feel that I am Karin, or I have an experience or an emotion from Karin, that it is natural, that it is only let it pass, that only Karin is the one who feels emotions, and it is the one who leaves it, the pure soul doesn't feel emotions. Entonces él dice que cuando Karim empieza a sentir alguna emoción, algún sentimiento, esa experiencia está pensada o diseñada así para Karim. Y está bien. Yo estoy separada de Karim. Y observo solamente lo que le está ocurriendo a Karim. Ya, so it's beautiful. Ok, so this is, you keep sharing when later on you get more experiences, my dear, you know, this is helping all of us, you see. This is, because you see, this, as we began in our satsang, this complex called Sudha, Nilida, Patricia, Karim, is one of entanglement only. Intellect, ego, you know, chit, and, and mind. You see, it's, it's, it's full of entanglements. You are the one with clarity. And the more you remain in your clear portion, the more you'll be able to see better, you see. Ok. Ok. Invita a que sigamos compartiendo nuestras experiencias, que esto nos ayuda a todos, y que Sudha, Karim, Patricia, todos los que estamos en el satsang, somos un, un enredo, como dijo Patricia recién, un embrollo. Y, 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 y yo, apelando al yo soy alma pura, yo estoy afuera, yo estoy observando esto. Y, y esta experiencia nos ayuda a todos, la de fortalecer el observador y el alma, la experiencia de alma pura. Right. So, ok. Alright. So, now, is there anyone else? Thank you, Karim. Ah, thank you, my dear. Okay. So, Jai Sachitana. So, we return to Patricia now. Ah, and, is there anyone else who wants to share anything with this, ah, you know? Jai Sachitana. Okay. So, we have, Sandra wants to say something. Okay, my dear, Sandra, go on. Yo quería compartir una experiencia que me está pasando desde que empezamos a manifestar la frase, esta es Sandra y estoy completamente separada de ella. Puntualmente me pasó en lo cotidiano, en el trabajo, de, es como que cuando uno va al trabajo como si estuviera inmerso en eso. Y, cuando me di cuenta, estaba bajo mucha presión, estaba entrando en enojo, y empecé a repetirme, esta es Sandra y estoy completamente separada de ella. Esta es Sandra y estoy completamente separada de ella. Y eso hizo, yo, de observar a Sandra, lo que le estaba pasando a Sandra, se fue acomodando todo, y sentí una paz interna muy grande. Y me está pasando en un montón de cosas en la vida, que esta frase me ayuda a permanecer en el observador. Bueno, Sandra, esta es Sandra y estoy completamente separada de ella, y ella está usando esto todos los días, y cuando ella está trabajando y hay problemas, y ella está haciendo descanso, y ella está haciendo descanso, y ella está haciendo descanso, y ella está diciendo, y ella está haciendo descanso y ella está haciendo descanso. Sí, 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 thank you, Sandra, este es fundamental, este es for all of us, este es el fundamental step para further progress en Akram Vignan. Every other approach is associated with a delay, you see, you have to begin from this step of separation only, you see, just as Karin said, as Sandra said, separate first and then it becomes so easy, you see, separate first and then it becomes so easy. Shuda te dice que es maravilloso lo que estás compartiendo y como Petra dijo, Karin, esto de la separación y es desde ahí el punto donde tenés que arrancar para la separación y en esta separación podés observar qué está sucediendo a Sandra. La forma es separarte y observar. You see, and automatically then, because, why? Because the energies, the real energies are yours, the one who separates, the energies, the energies of Sandra are different, you see, they are, they cannot be confused, you see, The energies of Sandra generally generate Kashais, you see, whereas the energies of the self completely separates you from Kashais first, you see. Esta separación que lográs hacer y estar en el alma pura tiene una energía maravillosa e infinita y es muy diferente a la energía de Sandra porque la energía de Sandra crea Kashais. Entonces, al separarte los Kashais se disuelven. Yes, when you separate, then there is, when you separate, then you are not contributing to anything that is coming in front of you from the past life. It is the effect, you see, it is the effect, you see, of past life. And now, you, to see an effect as an effect is Gnan. To see effect as effect is called Gnan or knowledge of the self, you see. Well, the identity of actors to confront the effects that are happening with the discargas, is to see an effect as you see in the self so that happens, it proves that to see what is going on, in vain from the soul where that happens means that that is fifteen. There is a very beautiful sentence of Dada. Dada says, the one who does not stir anybody, you know, to stir someone is, you know, to take a rod, to take something and to poke something into somebody else's fire, you see. Like, you know, there is a wood, like we talked about the campfire, and, you know, you take one wood and you do this like this, so all of a sudden the fire just increases. Everybody, every human being has got his own fire. You're not supposed to stir that fire at all. Let that, you know, let it be, let it be. Todos los seres humanos tenemos nuestro propio fuego, y aumentar el fuego, pinchar, hostigar, alimentar ese fuego, no es el camino, y cada uno tiene su propio fuego, y solamente lo que hay que hacer es dejar que eso suceda y no alimentar el fuego. So, you see, already this world is so troubled, you know, it may appear nice and happy, but every human being is in deep, deep inner trouble and problems of one kind or the other, you see. And only the one, only the blissful one, like you and I, do not go about stirring other people's fires, you see. We do not, you see. With the blissful one, the one who does not stir, or the other way to say it is, the one who does not stir anybody's fire, you see. He is blissful wherever he goes, wherever he goes, wherever he goes, he is blissful, you see. And if your fire gets stirred up by somebody else, Then that means, it is a result of your stirring that in the past life, you see, it is something, it's not an accident. Y si alguien viene y alimenta tu fuego, esto es un efecto de una vida pasada, una causa en una vida pasada, no es un accidente de ninguna manera. Yes, exactly. You see, it's an efecto, you see. In other words, when you, effect is a very beautiful word. When you say effect, that means, you are here, you see, you are here. Effect is not a word for the world, you see. The world will say, oh, I'm hurting. Our world is constantly gritting their teeth and, you know, pulling their hair out, you see. Whereas, the one who sees an effect is blissful, is peaceful, is enlightened, is in moksha. La palabra efecto es una palabra muy hermosa, porque en realidad poder ver el efecto es una cualidad de una persona que está iluminada, que está en moksha. Porque si no, no se puede ver el efecto, lo que se ve es, oh, mira lo que me está pasando, me está molestando, esto es terrible, y me pongo nervioso y loco. Y poder ver que eso solo es un efecto, es el símbolo de iluminación. So, we are going to add one more sentence today to what Sandra has said, okay. First is, I am, this is Sandra. The second sentence is, I am completely separate from her. And the third one is, I am the blissful one, okay. These three sentences, okay. Para terminar con, con, con esto que está compartiendo Sandra, le va a agregar una oración más a esto que ella dice, y es, Esta Sandra, estoy completamente separada de ella, y yo soy bendecida. Okay, so, so, we begin with, we begin with Cecilia, and while she is saying that, we do her darshan, the rest of us, we are no longer saying hello to Cecilia, we are Cecilia, that is automatic, but we are doing the darshan of our blissful self, the same self in her, you see, the blissful self, okay. So, we begin with Cecilia. Me repetí la sentencia, Patry, que ahora vamos a hacer el darshan con Cecilia, vamos a empezar con vos, y no es que te vamos a decir hola, eso ya es algo automático, el saludo, sino que lo que vamos a hacer es el darshan, ver tu ser real. Sí, pero la sentencia, la sentencia, ¿cuál es? Yo soy Cecilia. La oración, la oración, estoy, esta es Cecilia, estoy completamente separada de ella, y yo soy bendecida, completamente bendecida. Esta es Cecilia, yo estoy completamente separada de ella, y estoy completamente bendecida. Y vamos a nuestra grupo en Tenerife. Esto que usted ve, soy Daryal, esto que usted ve, soy Daryal, y yo soy, yo estoy realmente separada de Daryal, y estoy en estado de dicha. Esta es Daryal, estoy completamente separada de ella, y estoy en completa dicha. Sí, soy bendecida. Yo soy Kimochi, perdón, esta es Kimochi, estoy completamente separada de ella, y estoy en estado de dicha infinita. Soy bendecida. Y soy bendecida. Soy bendecida. Esta es Solange, estoy completamente separada de ella, y estoy en estado de dicha infinita. Dice Sashidane. Sashidane. Este es Fernando, y estoy completamente separado de él, y estoy lleno de dicha infinita. Y vamos a Karim. Esta es Karim. Esta es Karim. Yo estoy completamente separada de ella, y yo soy dicha. Sashidane. Sí, Sashidane. Sí, Sashidane. Sí, Sashidane. Y vamos a Centro. ¿Centro? Esta es Luz, estoy completamente separada de ella, y soy bendecida. Sí, Sashidane. Sí. Este es Germán, y estoy completamente separado de él, y estoy bendecida. Sí, Sashidane. Esta es Sandra, estoy completamente separada de ella, y estoy bendecida. Sí, Sashidane. Sí, Sashidane. Y vamos a Centro. Y a Centro. Sí, Sashidane. Y a Centro. Y a Centro. Está es Nelida, y estoy completamente separada de ella, y yo estoy bendecida. Y vamos a Mamen, y yo estoy completamente separada de ella, yo soy la dicha infinita, ya está Chitani. Y vamos a Daniela y Juan. Este es Juan, y estoy completamente separado de él, estoy en estado de dicha infinita. Ahí está Chitani, ahí está Chitani. Y vamos a Fabi. Esta es Fabiana, estoy completamente separada de ella, y soy dicha infinita. Chay Chitani. Y vamos a Wilhelm. Este es Wilhelm, estoy completamente separado de él, yo estoy bendecido. Chay Chitani. Chay Chitani. Chay Chitani. Chay Chitani. Chay Chitani. Y vamos a Christian. Este es Christian, yo estoy completamente separado de él, y estoy bendito. Chay Chitani. Chay Chitani. Chay Chitani. Este es Julio y yo estoy completamente separado de él, y soy la cumbre de la dicha infinita. Ya es Chitani. Esa chitana. Y Laura? Esta es Laura. Estoy completamente separada de ella. Estoy llena de dicha infinita. Esa chitana. Esa chitana. Y let's see who else is left here. So this is our group is done, my friends, until we meet next. Highest namaskars to all of you. Ya esa chitana. Thank you. Ya esa chitana. Thank you. Thank you. Very beautiful. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Llegamos a Buenos Aires? ¡No! ¡Buenos Aires! 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 El 25 es domingo Sí ¿Y a qué hora se juntan? Almorzaremos Ah, yo estoy traduciendo Yo voy a traducir el Ho'oponopono a ella Ah, ya, bien Siempre te traes Ho'oponopono aquí a Buenos Aires Y me va a llegar de nuevo en agosto parece Bueno Este, bueno Dejadnos que vemos Porque no nos vamos a perder Tampoco vamos a cambiar Pasaron por el Uruguay Así Así fue Nos volvimos por Buenos Aires Porque no podíamos salir Pero ahí de repente en agosto Podemos ver si planificamos Uno o dos días más para quedarnos Bueno, pero igual Ahora llegando las vacaciones Tomarse días de trabajo está complicado Pero sí vamos Vamos por la tarde del viernes entera Vamos a ir a Buenos Aires Ahí desocupados Perfecto Bueno, organizaremos para la tarde del viernes Alí Bueno, dale Los que puedan Los que puedan Exacto Vamos a ver que todos los gobiernos En evidencia científica circunstancia Exactamente Vamos a ver qué pasa Ya, un abrazo para todos Chao 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.